¿Sabés cuál es el tema? Es que, como dice Cabezón, vos te pensás que vas a jugar toda la vida. Y cuando vos sos bueno, porque es la realidad, uno siempre mira y prueba y no es de sonar, viste, agrandado ni nada. Vos te das cuenta que vos sos bueno, o sea... Te comparás y entonces te das cuenta. Sí, bueno. Entonces, como que bueno, ahorita...